Biografías en PBO Andrés Avelino Cáceres de Orregaray, nació el 10 de noviembre de 1836 en Ayacucho, con apenas 18 años, destacó al apoyar en su región natal la rebelión comandada por el general Ramón Castilla contra el corrupto gobierno de Rufino Echenique, decidió dejar sus estudios y dedicarse por completo a servir a su patria, comenzando su gran carrera castrense. Ya como militar, siguió apoyando a Ramón Castilla, participando en la batalla de Yumina y en el asalto final a Arequipa, que se había sumado a una intentona golpista de Manuel Ignacio de Vivanco. En esta última acción, fue herida en el ojo, pero a pesar de ello, dando muestras de la valentía que luego lo harían famoso, participó en la guerra contra el Ecuador en 1858, en la guerra contra España, destacando en el combate de 2 de mayo, desde una batería sin un fuerte. Tras retirarse por un tiempo, volvió al ejército hasta que fue nombrado jefe de la comandancia militar del Cusco, cargo que ocuparía al inicio de la guerra del Pacífico. Cáceres participó en los frentes más importantes de la guerra contra Chile. Primero, el sur, donde a pesar de ser derrotado, propició el triunfo de las fuerzas peruanas en la batalla de Tarapacá. Luego estuvo en la batalla de San Juan, donde tuvo que retirarse luego de sufrir importantes pérdidas. El Miraflores fue herido en el Fémur, para luego retirarse a Jauja, para seguir la heroica resistencia peruana frente al invasor. En la sierra aprovechó su carisma y valentía para comandar la campaña de la Breña, que infligió a los chilenos sus derrotas más importantes de la guerra. Su talento como estratega, sumado por sus conocimientos de la geografía local, le valieron ganarse el apodo de Brujo de los Andes. Lamentablemente, fue derrotado en Huamachuco, lo que sirvió de excusa a Miguel Iglesias para firmar el Tratado de Ancón que cedía Arica y Tarapacá. Luego Cáceres fue elegido presidente después de una guerra civil en la cual derrotó al mencionado Iglesias. Ocupó el cargo de 1886 a 1890, sentando las bases de la reconstrucción nacional. Reorganizó la hacienda. Firmó el Tratado Grace para dejar un país pacificado y que volvía a crecer. Tras dejar la presidencia, ocupó el cargo su aliado Remigio Morales Hermúdez, quien fallecería en 1894, poco antes de acabar su mandato. Tras nuevas elecciones, Cáceres volvió a ser elegido presidente, pero fue derrotado el año siguiente por Nicolás de Pielola. Fue obligado a pasar el exilio, para después ocupar distintos cargos diplomáticos y dirigir el Partido Constitucional. Murió el 10 de octubre de 1923, siendo recordado como uno de los grandes héroes de la historia peruana.